Buenas tardes a todos, autoridades presentes, instituciones intermedias, público en general. La verdad que Kuki, en su locución, hizo un pancayazo de lo que se viene haciendo en Tres Pico durante estos cuatro años de gestión. Simplemente quiero saludar a toda la gente de Tres Pico en este aniversario, este nuevo aniversario que estamos hoy festejando. Y decirles que iniciamos una etapa nueva de gestión, en la cual sí que tenemos deuda con las localidades y con Tres Pico también en lo que es infraestructura. Que vamos a trabajar en eso, es un año difícil, es un año económicamente que vamos a salir adelante, no tengo ninguna duda. Pero con el esfuerzo de todos. Como decía Kuki, esto no lo podemos sacar adelante siendo unipersonales. Acá necesitamos el apoyo de todas las fuerzas políticas para sacar el país adelante. Va a ser un año difícil, pero no imposible. Sé que la economía no está bien, pero la vamos a mejorar, no tengo ninguna duda. Y lo importante de Tres Pico es que las instituciones están vivas. Instituciones que siguen creciendo, como decía Kuki, y que con el apoyo del municipio van a seguir adelante. Así que los invito a seguir trabajando con nosotros, también con el municipio, con las instituciones intermedias. Sé que nos faltan, sé que no podemos hacer muchas cosas, y sé que lo vamos a lograr. Pero como siempre decimos, con la ayuda de todos ustedes, no quiero ser más intenso, vamos a dar inicio al desfile. Y desearles un buen año para todos, porque lo necesitamos. Necesitamos paz, trabajo y prosperidad. Muchas gracias.